Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor Te vi bailando, otros te besaban, otros te abrazaban, pero eras a mi a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Aquel fuego de tus labios era mío El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿en dónde estás gitana mía? Esta es mi canción desesperada, que te llama y te busca en todas partes Pero a dónde vas de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor Te vi bailando, otros te besaban, otros te abrazaban, pero eras a mi a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Aquel fuego de tus labios era mío El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿en dónde estás gitana mía? Esta es mi canción desesperada, que te llama y te busca en todas partes Pero a dónde vas de ti ya nadie sabe Quiero mandar un saludo muy especial a un gran amigo que se encuentra en Mesed, California Alfredo Arismin Con todo cariño, compadre Corazón, en ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Voy a bailar con mi güera Con este ritmo candente hoy la consentida nos va a deleitar Vente mi güerita hermosa porque yo contigo quiero guarachar Me gusta como te mueves por eso yo quiero contigo bailar Muévete pa' allá, muévete pa' acá, muévete mi vida y no pares de bailar Voy a bailar con mi güera todita la noche hasta amanecer Porque el baile va a estar bueno, se va a poner chido, eso yo lo sé Con este ritmo candente hoy la consentida nos va a deleitar Vente mi güerita hermosa porque yo contigo quiero guarachar Me gusta como te mueves por eso yo quiero contigo bailar Muévete pa' allá, muévete pa' acá, muévete mi vida y no pares de bailar Muévete pa' allá, muévete pa' acá, muévete mi vida y no pares de bailar Y quiero mandar un saludo especial allá para el profesor Rafael Zamora Que se encuentra en Norte Carolina, allá para mi amigo Carlos Palma Y para todos los amigos que se encuentran allá en Norte Carolina Un saludo especial para todos ZiquD past 구� Frente de las columnas Pues bueno, pues chinos al cielo Y paraiktar Y paraas de bailar Frente de las columnas Frente de las columnas Gracias por ver el video. 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 Y un saludo también muy especial allá para mi gran amigo Román Carreto, que se encuentra en Utah, Estados Unidos. Va para ti compadre, ya para tu apreciable familia. Gracias por ver el video. 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 Oye mujer, Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo. No vuelva más. Y un saludo. 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 ¡Gracias! Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El sal se reverdece y el guamuchito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El sal se reverdece y el guamuchito florece y la soga se revienta Caballo de la sabana, porque estás viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desblocao Y si una por otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a panceta No le obedece a frenos, ni lo para un panza rinda Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, que tiene el tiempo cortao Y se va por la mañana, con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder las flores que le dan Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque estás viejo y cansado Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Echale esta grosura compadre, así como tú sabes Ejeje, paaaay Y en el logo, y en la pantalla Y como se baila, aquí en Zalapa Mira que bonito Un saludo ya para conmigo, Jonathan Hombre, compadre Y en el logo, y en el logo, y en el logo Y sigue y sigue la sabrosura Y esto dice ¡Gracias! Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero, mi amor, ya no le interesa Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero, mi amor, ya no le interesa ¡Ay, que es tan ingrata! 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 Que sabiendo que la quiero, con su desamor me mata Que sabiendo que la quiero, con su desamor me mata Cuando yo la conocí Era dueño, era dueño de su beso Hoy de su querer y grato Solo recibo de precio Cuando yo la conocí Era dueño de su beso Hoy de su querer y grato Solo recibo de precio ¡Ay, que es tan ingrata! 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 Que sabiendo que la quiero, con su desamor me mata Que sabiendo que la quiero, con su desamor me mata ¡Ay, que es tan ingrata! ¡Ay, que es tan ingrata! ¡Ay, que es tan ingrata! La oreja 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 Hacerme tonto, sentirme fracasado La oreja Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe La oreja 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 La oreja